Vale gente, estamos juntos y aqui con un monton de gente ya que hemos puesto anto un tweet y lo habéis mega petado de redes por lo que vamos a hacer un abriendo cofres super mágicos todos nosotros obviamente va a ser en la cuenta de Giorgio ya que pues en la mía ya tengo todas las legendarias y tenemos ahí 28.000 gemas para abrir cofres super mágicos Ah bueno, tiene un huevo, tengo mago de hielo, tengo princesa ¿Cuántas faltan entonces? Ah vale vale Si 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 Voy a abrir aqui un cofre Mira, un cofre de... No vale, no basta nada Pero eso, mas o menos este mi mazo, tengo... No se si llora mucho No se llora mucho Vale, chicos vamos a empezar ya Tenemos 28.000 gemas, son 7 cofres super mágicos Asi que, pues venga dale ya, dale ya No, no, normal, vale Vale 4.000 porque estoy en arena 8 19 cartas épicas es si va a salir de legendario ¿vale? Vale, vale 3.200 Esto va a poner nervioso porque yo sí Nooo 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 Un... Vamos a por el tercero No estamos caer, vamos a ir abriendo con la boca, un gado de la abrir Dale Dale Ni de dos mágico para dar Como me toque la legendaria de cabra Vale, vale, vale Espíritu Vale, especial Otra especial Vale, ahora tienen que salir las épicas Epicas Nooo 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no Nada, me tranquilo Nada, me tranquilo Nada, me tranquilo Tres épicas Tres épicas Una nariz Una nariz Tres épicas Tienes que tocar Tres No No ¡Vamos! 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 ¡Yo me lo creo! ¡Vamos! Vale, ¿cuáles te faltan? Vale, ¿ya? Te faltan solo dos caras Me faltan solo dos caras ¡Vamos! A ver, ¿cuál sería? El tronco Y el minero Está grabando, ¿no? Vale, tronco y minero Vale, vale, vale Vamos a ir rodando por detrás Voy a abrir, aquí viene Por aquí abajo Dale, dale El salvo yo creo que voy a echar con... Sí Sí A ver... Mierda... ¡Una! Vale, empezamos bien ¡Ah! ¡Uno! Vale, vale, te queda una Te queda una Epique, por favor ¡Noooo! Pero vaya chistada Se cae de las manos Se puede hasta ahí ¿Cómo le estamos tirando la cuenta? Vale, dale Dale tu glow ¡Atento! ¿Cuántas demás queda? Dos cofres Dos cofres Dos cofres Pero esto... El último lo abrimos todos a la vez Dándole todos a la vez Venga, venga Venga, venga Vale, le damos No, todos los días a la vez Vale, le damos No, todos los días a la vez Siete cantar, relajaros No, 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 no Tranquilizando, vale Tranquilizando, vale Vale Vale, no, no Pinta bien, pinta bien No, no, tío Pinta No, tío No, tío No, tío Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale de hecho No, no, no Te atraes Estaba siendo el breathing Estoy quedando el putoουas No, ya le pir Ausgui Ha querido quitar el whatsapp y había dado Ha querido quitar el whatsapp y había dado Ni de muñeba, no Buena, bueno La última les meto así Una una La última Tengo que darle todos a la vez Venga, venga Ven Vamos Vamos Cario, 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 cario ¿Qué hacéis? No, no soy yo nada, creo Ah, ¿es esto con la agendaria? Sí, creo que es la agendaria ¿Cuál? ¿Chiquita o no? ¿Qué hacéis? ¿Vamos? Está super rápido tío Está bien Y nada gente hasta aquí, el abriendo off el cofre Espero que os haya gustado la verdad, que ha sido muy épico Menos el último que no hemos pido nivel pero ha tocado la carta que queríamos pasó muy bien si queréis mas videos del estilo pues dadle un buen like y tenéis los canales de toda esta gente por ahí por la descripción venga hasta la próxima adiós vamos al próximo milagro el próximo